Solicitar asilo político en este país puede convertirse en un verdadero juego de ruleta. Convencer a los oficiales de inmigración de que está diciendo la verdad y de que cumple con los requisitos puede ser difícil. Las probabilidades de que la solicitud sea negada son muy altas. Para nicaragüenses, 90.6 de cada 100, 87.6 para salvadoreños y en el caso de ciudadanos mexicanos, del 85.8%. Imagínese recibir tres impactos de bala en la cabeza, ser dejado por muerto, pero vivir para contarlo. En la Cuevas nos cuenta la historia de una solicitud de asilo improbable. Todos los días, Angélica Córdoba sigue la misma rutina, ayudando a su hermano menor a navegar su nueva realidad. Le dañaron todo su lado derecho, me lo dejaron sin hablar, sin ver y sin caminar. Martel Moramesa, de 46 años, habita un cuerpo que no puede controlar y que además le limita su comunicación con el mundo exterior tras sufrir un violento ataque. ¿Sabes qué te pasó, Martel? ¿Quién fue? El menor de su familia, Moramesa, fue un estudiante sobresaliente que logró lo que ninguno había podido. De ocho hermanos, él fue el único que estudió, sacó su carrera, triunfó, no era el orgullo de todos. Se convirtió en ingeniero eléctrico, pero su mayor triunfo fue cuando en 2008 lo nombraron director del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Según su hermana mayor, Norma, era el puesto que su hermano siempre había soñado. Aunque se sentía feliz, su hermana le confesó que tenía muchos problemas en el trabajo. Le dije, pero ¿de qué, hijo? Si tú ves que no, pues puedes renunciar. Dice, no, dice, pero pues problemillas así con los trabajadores, nada más que a veces no están de acuerdo con las decisiones que toma uno. Pero esos problemas resultaron ser mucho más serios de lo que se imaginaban. Moramesa nunca llegó a comenzar su segundo término como director, ya que la noche del 19 de enero de 2012, cuando regresaba del gimnasio, Llegó y estaba abriendo la puerta de su casa para entrar y llegaron por detrás y le dispararon, le dieron tres balazos, ahí lo dejaron tirado. Cuando las hermanas llegaron al hospital, se encontraron que su hermano estaba vivo, pero en estado crítico. Abría sus ojos, pero no lo veía, no sabía de él, fue muy triste, la verdad. Después de varias intervenciones quirúrgicas, los médicos les dijeron que Martel nunca volvería a caminar, ni a ver, ni a hablar. Ver la persona que era y verlo ahora. En los últimos años, el área de Apatzingán se ha convertido en una de las más peligrosas del estado de Michoacán, con un alto índice de violencia debido al tráfico de drogas, la extorsión y los secuestros. Las hermanas sabían que su hermano no se podía quedar en México. Como Martel ya tenía avisa, sus hermanas decidieron traerlo aquí, a Los Ángeles, para que pudiera recibir un mejor tratamiento médico. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto, un agente de migración les dijo que no lo iban a dejar pasar. El cambio físico de Martel era tal que la gente decía que no coincidía con la foto de su pasaporte. Para la familia, esos minutos de espera resultaron eternos. Gracias a Dios llegó otro agente y le dijo, no, sí es él. Y ya nos dieron el paseo y gracias a Dios. Una vez en Estados Unidos, comenzaron el largo proceso de recuperación, pero siempre pensando si había forma de legalizar a Moramesa. Yo tenía miedo, la verdad, de que me lo deportaran y que ya no pudiera él venir. Entonces dije yo, ¿cómo? No, mejor aquí que se quede así como... ¿Escondido? Sí. Pero sabían que esa no era una opción viable. Le dije que... Así que acudieron al abogado de migración, Alex Calves. Yo le dije que ese es un caso válido para asilo, aunque sea mexicano, él tiene el derecho de aplicar por asilo. ¿Por qué dijo que por ser mexicano? Porque el gran mito en la comunidad latina inmigrante es que mexicanos no son elegibles para asilo. Y eso no es cierto, es un mito. Aunque sea difícil, eso sí lo reconozco, no es imposible. Pero había otro problema. Para solicitar asilo, se debe hacer dentro del plazo de un año, algo que los Mora no hicieron. Sin embargo, el abogado Calves sabía que el caso era fuerte. No solo tenían los recortes de periódico y la cobertura que se le había dado al caso, sino que la condición física de Martel era evidente. No podía saber, no podía entender que él tenía que someter la aplicación dentro del primer año. Y eso es uno de los argumentos que se hizo con el oficial de inmigración. Y obviamente por los límites físicos que él tenía, el oficial no tuvo ninguna duda en aprobar esa excepción al caso. Así que en agosto de 2017, a Martel Mora Mesa le concedieron el asilo político. Y tú, la silencia. Era el alivio que la familia estaba esperando, ya que Martel les había expresado que no quiere regresar a México. ¿Nunca se supo quién lo atacó? Nunca se supo, nomás hay suposiciones de quién fue. Y se piensa que fue o la oposición o los grupos de electivos ahí de Apatzingán que le tenían celos, no solamente por la persona que él era, pero también por la posición política que él había tomado. En marzo de 2017, cinco años después del atentado contra Mora Mesa, el director del mismo instituto fue asesinado a tiros afuera de un negocio de venta de flores. Pero esa violencia ya quedó atrás para los Mora. Las constantes terapias han ayudado a que Martel deje la silla de ruedas y pueda caminar. También es capaz de decir algunas palabras y puede ver sombras. ¿Cómo es vivir sin saber por qué ni quién? Oh, no, pues es lo que nos preguntamos. Toda la familia, pues mis hermanos y yo. ¿Por qué a él? ¿O por qué? ¿Quién fue? Yo ya ni quiero saber quiénes fueron porque el daño ya está hecho. ¿Hasta dónde te fuiste? Él quiere estar aquí. Él no quiere estar... con nadie. No se quiere ir, él quiere estar aquí. El asilo le permitirá a Mora Mesa permanecer en Estados Unidos y podrá solicitar la residencia dentro de un año. De las tres balas que le dispararon en la cabeza, solo pudieron sacarle dos, así que sigue con una como recuerdo permanente del ataque que sufrió.